Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y 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 aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tus estreches, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy de prisa, bésame y deja con un grito que lo logre, besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy de prisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol. ¡Gracias!